¿Qué tal mi gente? Les habla el vocalista de Preferido Norteño Banda, Aris Rivas para invitarlos a que asistan a la página del compa Luis Imagina Estudio para que chequen los proyectos que traen para ustedes no se los olvide también pasar por la página de Preferido Norteño Banda aprovechando un saludo y un fuerte abrazo al compa Luis Imagina Estudio, viejo ¡Suscríbete al canal! Que yo la busque Que yo la busque Que quiere estar bebiendo Prefiero la llamada Me dice que la busque a las nueve Que conmigo quiere salir a bailar Dissepar y olvidar Al tipo que la falla Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí bien a gusto en el estudio de En el estudio de Imagina Estudio, ¿no? Válgame la redundancia Y estamos aquí tomándonos un cafecito Con el tremendísimo Meni González Que ya llevábamos un montón Este, pues queriendo traerlo aquí Sí, estábamos en la espera de que pudiera venir Desde Krill Es rapero de Krill Y vamos a pasarle el micro Para que salude ahí a la gente Que sigue los proyectos de Imagina Estudio Bueno, muy buenas noches A todos los que nos ven Luis Jaime, muchas gracias por invitarme Aquí estamos en Imagina Estudio Y pues después de un año Aquí estoy Con todos ustedes Y un saludo para todos los seguidores Después de un largo año, ¿no? Este, ya Pues habíamos platicado mucho de la idea De que pudieras estar aquí con nosotros En Acceso Total Que en ese entonces se llamaba Conversando, ¿no? Y Conversando Sí Pues ahí fue uno de los primeros personajes Que entrevistamos fuera de Chihuahua Pero esa vez pues nos enlazamos con él Digitalmente, ¿no? Digitalmente Pero ya después de un año Pues gracias a Dios Aquí está Me da mucho gusto, Meni Que estés aquí en casa Y pues que hayas venido a contarnos un poco De todo lo que andas haciendo Y por ahí tenemos como fondo Pues la nueva canción que andas promocionando Cuéntale a la gente De qué canción es De qué se trata Dónde la pueden encontrar Todo, todo lo que nos puedas contar ahí de De sola, ¿no? Bueno, pues el video que están viendo de fondo Pues es un video que hace dos días estrené Ese video pues es titulada Sola Esa canción trata sobre una mujer que Que la dejaron sola Que el novio la traicionó La cambió por otra mujer Y pues me llamaba a mí para Para ser su Su hombre el que la olvida El que le hace olvidar Al tipo que le falló Ese video pues duró un mes En grabarse, en editarse En todo eso y fue pues gracias a Dios Ahorita es La canción que pues está más pegado Así es, ¿no? Pues estamos viendo que Que está teniendo buen resultado De la gente De hecho Una canción Ahí sí me escuchan Hablando como que Comí pinacates Es porque ando Ando medio enfermo De la garganta Pero Pues sí estábamos viendo Que fue una canción Bastante Esperada O sea yo Yo veía que ahí te comentaban En las redes Cuando sale Cuando sale Y este Pues qué padre Que ya la hayas estrenado Y que esté Pues llamando la atención Que era lo que Que era lo que tú Ajá Era lo que tú esperabas ¿No? ¿Qué esperas tú De esta canción? ¿Qué te gustaría Que Que la gente Recordara Al escuchar esta canción Al Al seguirla? Pues esta canción Simplemente pues Quisiera que sí fuera Un éxito Como lo está haciendo ahorita ¿Va? Hace poquito te enseñé Que pues tenía 152 Ya te visitas Y al ratito La vimos otra vez Y ya tenía un poquito más Y pues sí Me sorprende mucho Que esta canción Ha pegado mucho Y es Pues es la primera Que graba en reggaetón Y pues Ha dado buenos resultados La verdad Y pues Nada más que decir Porque pues O sea yo hago música Pero no me No es así como que Ah no quiero que pegue Quiero que Que sea una canción Que llegue a las 10 mil A las mil Y todo eso Con que llegue así en visita Yo ya estoy feliz Así es ¿No? Pues lo importante es Que Que se vea actividad ¿No? Que se vea Pues que la gente Este viendo Que los artistas Están trabajando Le están echando ganas Y fíjate Que era algo Que platicábamos En la mañana Nos visitó aquí Al estudio Mister Pingüas Y estábamos Platicando También Él está De estreno Hoy Y platicábamos Y platicábamos Eso Que muchas veces Dicen Híjole Yo quisiera Que mi canción Llegar a las 10 mil A las 20 mil Pero Oye pues 300 personas Que vean Lo que tú estás haciendo 100 que lo vean Pues ya es ganancia ¿No? O sea Son 100 personas Que ya vieron Algo que tú haces Algo que a ti te apasiona Y pues es Es bonito ¿No? Que Poquitos o muchos Pues que la gente Esté al pendiente ¿No? De los artistas locales Y eso es lo que hace ¿No? Que ustedes pues Vayan creciendo Y vayan siendo Más conocidos Porque Pueda que hoy Te vieron 100 Pero esos 100 Le van a decir a otros Oye ya viste esta canción Y ahí es donde Se va haciendo La cadenita ¿No? Oye ¿Cuánto ¿Cuánto tenías De no sacar Así video Oficial De una canción? Pues La última canción Que yo saqué Fue con Con este Con Charlie Que antes era CDM Sí Bueno Esa es la última canción Que El último video oficial Que yo Que yo saqué Que fue hace como un año Ya casi Un año Que no Que no sacaba un video oficial Y pues Pues ahorita ya es el El mejor video que he hecho Para mí Pues sí Le metí mucho trabajo A ese video Y pues es el mejor Que he hecho Después de Hace un año Que saqué el último Oye entonces Un largo año ¿No? Un largo año Que no había sacado video Y nos sorprendes Con el de sola Dices que el último Fue Una oportunidad ¿No? Al lado De De Charlie MC Charlie MC Charlie Esos que se cambian El nombre Que bárbaros Como me hacen sufrir Que también fue También pues fue Un muy buen video ¿No? Un video muy visto Muy Muy gustado Porque han hecho Muy buen Clip Clip Tú y MC Charlie Yo creo que lo que han sacado Pues es muy bueno Y aparte MC Charlie Es un chavo Que Pues saca algo Y luego la gente Si lo sigue No si lo ve mucho Entonces fue Un muy buen video Vamos a Vamos a invitar A la gente A que vea un cachito De ese video ¿Qué te parece? No pues hay que invitar A toda la gente Que Que sigue Imagina Studio Hace acceso total A que vea un cachito El video De una oportunidad Que fue grabado Aquí en En el estado En el centro Una oportunidad MC Charlie Y Manny González Conexión Chihuahua Acrílica Oye pues pocos Pocos videos Pero pues con muchas ganas Y sobre todo Pues con esa pasión Que cada artista Le imprime A sus proyectos A su música Entonces Pues ahí Ahí estábamos Viendo un cachito De una oportunidad Que viniste En ese En ese tiempo A grabarlo Aquí A Chihuahua Capital Entonces Pues cuantos Cuantos videos Oficiales Tienes en tu carrera Bueno pues Videos Oficiales Tengo Lo que es Como siete Videos Oficiales Solo Solo Como tres Cuatro Pero así Con colaboración Pues en total Siete Siete videos Oficiales Que pues Me han gustado Todos Pero el que más Más me gustó Fue el de sola La verdad Si pues es el nuevo Es el nuevo Pues es lo padre Que cada que Pues sacas Un trabajo Y tratas de superarlo En el siguiente Que haces Es la idea Y pues por el momento Sola es el mejor Ya vendrá otro Mejor que sola Entonces pues Lo importante Pues es que Que se esté trabajando Que la gente vea Que Pues que hay Actividad Y previo A Sola Que viene siendo Pues una canción De tu nuevo disco ¿No? O es de la anterior Ese video Es la canción De Sola O sea Es una canción Así solitaria No viene en álbum Ni nada O sea El último álbum Que saqué Fue Sad Boy Que te platiqué Que ya lo había sacado ¿Verdad? Fue con siete temas De puras De desamor Incluso viene Una fúnebre Una canción Fúnebre Para un amigo Que falleció Y pues Decidí meterla En ese disco Y ya la de sola Es otro Es otro rollo Ya vendrá un disco Que va a ser Puro reggaeton Y entonces El disco ese Que me dices Que de siete temas En qué género Lo grabaste El género De Sad Boy Es de rap Y trap sad Son canciones Así Pistas muy Muy tristes Muy Muy apagadas ¿Verdad? Porque Pues Decidí sacarlo Porque Últimamente Estaba escribiendo Así canciones Muy tristes Que hablen así De desamor Y todo ese rollo Y pues El de sola Ya fue un cambio Porque Porque ya no Hablo de desamor Ni nada O sea Pegachido El ritmo Y es muy Pegasosa La de sola Pero el de sad boy Es trap sad Y unas cuantas De rap Entonces Ya con Esta de sola Pues Existe una canción Más rítmica Más bailable De hecho Subías el previo Bailando ¿No? Ahí bailando Bailando un poco Y yo creo que Pues es lo que Ha Ha hecho Que la gente Voltee a verla ¿No? Que es muy movida Muy este Muy bailable Muy contagiosa Entonces pues Vayan a verla Si no la han visto Entren al canal De De Meni González Así se llama Meni González Oficial O Meni González Meni González Búsquenlo ahí En Youtube Y Y vean Ese video De sola Y de paso Pues Vean Todos sus 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 demás Videos Pues que son Son trabajos Hechos con mucho Mucho amor Mucha pasión Por Por lo que Meni González Está haciendo Que Yo se lo admiro Mucho Porque Es Yo creo que Es muy difícil Sobresalir En un género Así en Si en la ciudad De Chihuahua Es difícil Porque en Chihuahua Somos muy Amantes de la música Norteña Música Gruperona Banda Todo eso Entonces pues Yo creo más En la provincia ¿No? En los Los pueblitos De De Chihuahua Pues más aún Porque se hacen Sus buenos bailongos Norteños Así Con banda Y cierreñones ¿No? Entonces ¿Cómo vives tú Ese Ese ambiente De Pues de tener Que sobresalir Con una música Pues que no es Tan aceptada Por toda la gente Así de De provincia ¿No? Fíjate que Allá en mi pueblo Que es Krill La música Que más pegas Ahorita Es reggaetón Y ahí le siguen Lo que es Norteña Cumbias Corridos Banda Y yo decidí Sacarla de sola En reggaetón Porque estaba Viendo que la gente Estaba Escuchando mucho El reggaetón Y cuando yo La saqué Cuando subí El previo Mucha gente Me empezó A decir Oye No Que está chida ¿Cuándo la vas a sacar? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Y pues yo sobresalido Porque pues A mis amigos Son los que Me apoyan Los que me dicen Échale ganas Échale esto Y el otro Y ellos mismos Son los que me comparten La música Mi música Y ya los comparten Con sus contactos Y si Pues en mi pueblo Si he sido muy Como que muy Muy envidiado Y no Aceptado Casi no O sea Si estoy más envidiado Que aceptado Si me entiendes O sea Si me critican Así mucho En mi pueblo Pero pues Es más la gente Que me apoya Que la gente Que me critica Y pues Lo único que digo Es Dios los bendiga Yo sigo con lo mío Ustedes sigan con lo suyo Y vámonos Si es Pues yo creo que Algo Algo Muy válido Y que yo Yo peleo mucho En En esto Que Pues que Al ser Dedicarte a esto Pues es arriesgarte A que a mucha gente Le guste Y a que mucha no Y pues saber Aceptar ambas cosas Ambas críticas Ambas opiniones Y como dices tú Pues las que Las que son A desfavor Pues Dios te bendiga Muchas gracias Por tu opinión Yo sigo mi camino Tú sigue el tuyo Esa es la actitud Y lo que debiéramos hacer Porque muchas veces Nos enfrascamos En En pleitos Porque a tal persona No le gusta lo que hacemos Y pues es Y lógico Pretender que a todo mundo Le guste Lo que nosotros hacemos Oye y luego Hablando de ¿Quieres comentar algo al respecto? No Hablando de De este De esta canción De sola Por ahí Incluso vi que JV Arquiel Te comentaba Que cuando iba a salir O fue a mí Algo así Vi que comentó No Si comentó No Que cuando iba a salir Y que Te deseaba mucho éxito Pero Pero en la entrevista Que le hicimos a JV Se notaba como que Ustedes habían tenido Algunas Algunas diferencias ¿Qué opinas Al respecto De ese tema? El pobre amante Que solo la ve una vez por tres Ya me cansé De ser El juguetito De usted El pobre amante Que solo la ve una vez por tres Ya me cansé Pues Pues No Sabes que Que yo admiro a JV La verdad Yo Yo admiro su trabajo Admiro todo lo que hace Pero Hubo Pues Una indiferencia entre nosotros ¿Va? Porque Pues Hablaba Diciéndome que quería Que le editara esto Y que le editara aquello Y que le hiciera esto Que le hiciera algún trabajo Pues Pero me hablaba más Para hacerle eso Pero no me decía Oye no ¿Cómo vas con la música? Y así no me decía Simplemente Más me buscaba Para hacerle los trabajos Que él quería Y entonces No es Así que Ya no quiera Hacer juntes con él ¿Va? Pero Si hay que Separarme tantito O sea no trabajo ya con él Ya no soy Erzy Music Ya soy González Music Ya él es Erzy Music Yo soy González Music Y si quiere colaborar Colaboramos Pero ya de Trabajar juntos Ya Ya no Pero si lo admiro mucho La verdad Porque pues es Con él He grabado muchas canciones Varias canciones Con él Y Cada quien va Entonces 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 A final de cuentas Pues Se separaron Cada quien Pues sigue En lo de En lo de ellos Pero en En sí Pues son esas Las diferencias No Yo creo que Pues aquí En En acceso total A veces nos critican Por Por este Porque un artista Da su opinión Pero pues siempre Lo he dicho Es Es un foro abierto Para que Tanto como Como una parte Y la otra Pues diga lo que Piensa al respecto De cierto tema Pues es algo Que se debe Respetar Entonces pues Muy respetable Lo que tú dices Muy respetable Lo que él dijo En su En su entrevista Y Y pues a Seguirle A seguir adelante Pues Seguir cada quien Con su trabajo ¿Qué viene Después de Sola? ¿Qué tienes pensado hacer? Fíjate que Que muchos me han preguntado La canción de Sola Dura tres minutos Exactamente los tres minutos La escuchan Y me dicen No y me quedé con más Con más ganas de escuchar Espérense Amada Espérense Amada Les tengo unas varias sorpresas Ahí en el estudio Ahorita Ahí en González Music Les tengo varias sorpresitas A todos Son varios temas Que De verdad Van a ser muy Muy buenos Ahí viene un perreo Un perreote Que pues No va a venir con video oficial ¿Verdad? Pero va a ser un perreo así Intenso Digamos Un perreo sucio Dijo Un amigo Y pues Ahí hay que esperar Después de Sola Y ya Yo le he dicho A Chihuahuan A ti Que yo Hago mis trabajos Muy lentos ¿Por qué? Porque quiero hacerlos bien Y quiero que salga Algo bueno ¿Sí me entiendes? O sea Saco canciones cada dos meses Cada tres meses Cada cuatro meses Pero cuando lo saco Es un trabajo que a muchos les gusta Y pues viene buena música Y buenos temas Eso es lo bueno Que no se deje de trabajar Y sobre todo pues que Que al sacar algo pues ya tengas en mente lo que viene Para no quedarte mucho tiempo estancado Oye es algo que Algo que yo veo mucho Ahora que tú lo mencionas Que Que Yo creo A mí se me hace que yo estoy loco ¿Por qué? Porque yo desde que Yo desde que tengo una cámara No dejo de hacer cosas Y luego yo de repente veo que los productores Que tienen su estudio Su 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 cámara Sus cámaras Todo para Hacer música Y videos Son los que menos videos hacen Tremendo Entonces Yo creo yo estoy loco Enyerbado Como diría mi abuelita Porque Yo No sé Yo no dejo de grabar Es como que me apasiono mucho de eso Pero veo que los demás Así son como más calmados Para sacar su propio material ¿A qué crees que se deba eso? Fíjate que no No estás loco La verdad Yo tengo mi propio estudio Estoy loquísimo Yo tengo mi propio estudio Y Y como te dije Tengo varias canciones Y yo grabo Todos Todos los días grabo Pero de De sacar canciones así Seguita Seguita No O sea No estás loco No estás loco Es Te gusta Hacer O sea Trabajar 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 Y entre más lo hagas Más Como se dice Más Profesionalismo Vas a agarrar Porque vas a decir Ah mira Me moví mucho en esta parte Me muevo mucho en esto En esto Y el otro Y así vas a empezar A Perfeccionar Tus cosas O sea Vas a empezar a trabajar Más profesionalmente Y a uno que ya Saca sus cosas así Lentamente Por ejemplo Yo que tengo mi estudio De grabación Y mi estudio De video Que saco videos así Cuando ya Después de unos meses Es porque Después de un año Después de unos meses Es porque yo Imagino Que es lo que quiero hacer En el video Como quiero que Que salga Que quiero que Hacer Y así empiezo a Imaginarme cosas Para que el video No sea así Un video que Que lo grabé así nomás Y Y ahí va Fíjate que ya Como que estudiando Un poco lo que Lo que dices Pues sí Pues sí Entra un poco La razón Porque en realidad Hablando de A lo mejor Hablando en general Yo me la paso Grabando Haciendo Haciendo proyectos A lo mejor De otros O incluso Trabajando en mis proyectos Pero en En mí Como artista Personal Es poco lo que hago De hecho tengo Hace Hace como Tres semanas Se me hace Lancé un previo Dije Voy a lanzar un previo Porque hace mucho No saco una canción Y Grabé un disco De covers Varias canciones Creo que son como 15 Y he sacado Esporádicamente Algunos Y hace tres semanas Dije Hace mucho No hago algo Y hice un previo Y dije Voy a hacer el previo Para emocionarme Y hacer la roleta Y no la saco O sea No saco el video Completo Ya está grabado Y todo Pero no me he metido A editar Entonces sí Yo creo como que Si se enfrasca Mucho más En otras Proyectos De otras personas Lo que sí Es que pues Trabajo no falta Gracias a Dios Ahí andamos Y También me gustaría Mucho que Nos contaras Tu opinión Con respecto A la respuesta Que tuvimos Con nuestra Con nuestra rola Tremendo Tienes que Tienes que Hablar de eso Este Por ahí Pues Algo que Es un video Que yo aprecio mucho Una canción Que me gusta Mucho Y me agradó Mucho Que tú quisieras Acoplarte A meterle rap A una A una balada Que muchos La mayoría No lo hace O sea La mayoría Siento yo Que están mucho Con el No sé Cerrados Que soy rapero Y no voy a hacer Otra cosa Que no Que no tenga Que ver Con el rap O con lo que Hace Haces tú Entonces Cuando te invito Y me dices Si Se me hizo Muy padre Y aparte Muy padre La respuesta De la gente Con ese video Bueno Respecto al Al video De Voy a olvidarte Junto a Mi queridísimo Estimadísimo Amigo Luis Jaime Ríos Aquí presente Ese video La verdad Es un video Que me gustó Mucho Que admiro Mucho También Es un buen Trabajo Hicimos un buen Trabajo Tuvo buenas Respuestas Buenas reproducciones En facebook Porque lo subimos Primero a facebook Fue en donde Lo subimos Y tuvo buenas Reproducciones Buenos comentarios A mi papá Le gustó Incluso Que cantas Muy bien Dijo Que cantas Muy bien Que tienes buena Voz Y pues me gustaría Seguir colaborando Contigo Yo le entro A lo que sea O sea Yo no soy rapero Así que A puro rap Puro rap Puro trap Puro reggaetón Nada de eso Yo le entro A lo que sea Yo Digamos que yo Entro En baladas En pop En norteñas En serreñas En todo lo que sea Pero yo le entro O sea No No me rajo No me freseo Como dicen ahora Tu misma dijiste Que nunca ibas a volver Y mírate Así estás pidiendo Perdón Por lo que hiciste Pero es demasiado tarde Porque ya no me interesa Gracias por enamorarme Por ilusionarme Y después Estimarme La verdad Te juro Que ya no quiero saber Nada de ti Vete de aquí Y nunca vuelvas Que no pienso Perdón Perdón Que mi corazón Tú lo lastimaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses Que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír Que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Oye pues está tan buena La plática Que ya se nos enfrío El café Después de Después de ver ahí Unas Unas partecitas De este video Pues que Que la verdad Así como dice Manny Pues igualmente Me agradó mucho Lo que se hizo La respuesta De De la gente Y fíjate que no Pues yo Yo siento que yo No me enfoco mucho A lo mío No estoy Enfocado Muchos me dicen Oye pero es que ¿Por qué no te enfocas En 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 eso En eso que Que haces Chido Pero la verdad Yo siento que yo soy Más de detrás de cámaras Más Más productor que artista Siento Siento yo O sea me apasiona más El hacer eso Pero no quiere decir Que demerite Lo que he hecho La verdad Esa respuesta Que tuvimos De la gente Que Que me dice Oye graba más así Contribuye más Con Con otros Raperos O baladistas O lo que sea Saca más cosas Pues ahí Yo creo que La próxima Sorpresa Pues es Terminar ese video Que ya Tenemos una Ah si lo tenemos Tenemos la de ¿Cuál es? Mi peor error Mi peor error La tenemos ya grabada Pero no le hemos hecho video Hay que hacérselo Ahora que estoy aquí Ya se Hay que aprovechar Si estaría muy bien Tenemos esa canción Quiero sacar ese video Y quiero terminar El del previo que subí No se si A lo mejor sacamos El previo El video del previo Que subí este año Pero si deberíamos de aprovechar Ya que andas acá Pues grabar ese Ese otro Muy buen tema Muy buen Muy padre Me gustó mucho también Oye Entonces Cuéntanos Donde te podemos encontrar Ahí Menciónale a la gente Tus redes sociales Para que busquen Tu música Y te siga Bueno pues en Facebook Mi página de Facebook Es Meni González MX Ya me lo llevo A los 3 mil Me gustas Gracias a Dios Me andas A lo mejor En Youtube Pues ando Como Meni González En Instagram Como Meni González MX Todo pegado Y nomás Esas tres redes sociales Tengo Para que me sigan Y ya andamos trabajando Para que mi música También esté en Spotify Para que ya Ya la escuchen De todo el mundo Excelente Esa es la actitud No Este No Meni Pues ha sido un gusto Tenerte aquí En el acceso total En vivo y en directo Por fin Me da mucho gusto Eres Eres una persona Que aprecio mucho Y admiro mucho Porque Es difícil Sobresalir En un lugar Donde no hay más Donde no hay más Que a lo mejor Que hagan lo mismo Que tú Y en Chihuahua Es una guerra Sobresalir Porque hay muchos Entonces Si nos vamos A los extremos Pero pues que padre Que desde Krill Tú puedas decir Hay un rapero En Krill Y este Pues esté sobresaliendo Estés trabajando Yo de todo corazón Te deseo Pues que Le cortes ahí Porque va a salir Otro video Este De todo corazón Pues te deseo Que Que el éxito Siga Que sigas Triunfando Que tu música Se siga Escuchando Y que Que podamos Este Pues seguir Escuchando Menni González Para rato Menni González Para siempre Algunas palabras Que quieras decir Para despedirte De la gente Que sigue Acceso Total Bueno pues Primero que nada Gracias Gracias por invitarme Por Por darme la oportunidad De De estar aquí Igual a la gente Que sigue Acceso Total No deje de ver Los videos De hacer Acceso Total Porque son muy buenos La verdad Yo sigo Acceso Total Desde que era Grupo Imagen Desde que era Conversando Y todo ese rollo Y pues Es una diferencia De estar En Krill Y que Luis Jaime Este aquí Y que me haga una entrevista Desde aquí hasta Krill Es diferente A estar aquí De frente a frente Porque pues aquí Uno ya platica Más que Que Estando lejos Y toda la gente Que me ha apoyado A mi familia Que siempre ha estado Conmigo desde que inicié Desde el 2015 Que no me ha dejado solo Y pues A todos A Luis Jaime Porque También me ha apoyado Desde Desde hace poco Como Desde el año pasado Como Hace un año Ah Si No pues Muchas gracias Y no deje de ver Los videos De acceso total Que son muy buenos Así es Pues ya se la saben Amigos Acceso total El programa Más visto De Chihuahua Y pues Nosotros Pues tratamos De traerles Variedad de artistas Pues de seguir Pues de seguir Cumpliendo con nuestra labor Que es el apoyar El talento De Chihuahua Apoyar a los artistas Pues locales Que están tratando De sobresalir De De conquistar Al mundo Con su música Entonces pues Que padre Que a lo mejor Ahorita este programa Se vea local Pero que al rato Pues nos estén viendo En otros lados Muchas gracias A todos los que nos han apoyado Y que han hecho De este programa Pues un éxito Que han Compartido la música De Manny Que siguen Su canal Su página Sigan apoyándonos Sigan Brindándonos Esos likes Esas suscripciones Esos comentarios Para que el talento local Pues siga creciendo Bueno pues yo creo Así nos despedimos Este es Esto fue Acceso Total Con Manny González Desde Krill Hasta Chihuahua Nos vemos En la próxima La deporta Y champán Quieres dejar Y pasada atrás Llegamos A la disco Y nos nos hicimos A bailar Y a perrear Lentamente Y pegadito Se llegaron A sus de ella Y a borrachar Me abrace Y me dice Que no la dejes solita Que conmigo Quieres tarde Toda esta noche Quieres tarde Toda esta noche Me dejamos sola Me ha dejado Completamente Me llama Pa' que yo la busque Que yo la busque Quieres tarde Sola Sola